hola chicas estoy aquí en el dólar city y estoy viendo unas cositas súper bonitas estoy haciendo un vídeo para el canal y no me chica del canal de blog también se merecen un recorrido miren esto este cepillo para tallar como para lavar las ollas déjenme y lo toco bastante fuerte chicas tiene un valor de 14 mil pesos chicas y chicas y otra cosita que es súper bonita súper chévere me llamó la atención en este otro cepillo díganme si ustedes lo han utilizado este cepillo también para vajillas miren tiene una esponja y este cepillito y yo creo que por aquí como que se me mete el agua se mete agua así pero porque el agua se agrega el agua yo creo que por aquí yo creo que es por aquí estos cepillitos así me parecen súper chévere lo quiero lo quiero lo quiero probar ajá para tener una experiencia también y decirles si los compran o no los compran no sé y este sí que siempre me ha llamado latino pero nunca lo he comprado chicas porque es que uno viene aquí al dólar sí que con un presupuesto y sale este tiene un cepillo para plata se le agrega el jabón líquido aquí tiene dos esponjitas como una para para repuesto que tal usted no ha usado comentenme comentenme chicas y bueno que les digo por ahí compré unas cositas que voy a utilizar para mi canal de blog pero que les diga para mi canal de decoración pero aquí todo es plata chica todo es plata todo es plata dios santo miren estos guantes ya les voy a mostrar este guante me llama la atención guante de silicona para para tallar no rayas para lavar las ollas chicas miren aquí me parece chévere y otras de las cositas que me han hablado muy 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 bien son estas esponjitas no las he usado pero me han dicho que son muy buenas tienen un valor de 4 mil pesos chicas esta esponjita qué tal dígame dígame y estos pañales paños de microfibras tienen un valor de 12 mil pesos que no sé si comprarlo porque voy a hacer un vídeo de limpieza para el canal una limpieza profunda no sé creo que si lo voy a comprar y bueno y por aquí también me está llamando la atención está esta cosita como para limpiar el de los rasos en las puntitas tiene un valor de 7 mil pesos me parece económico no sé estoy en duda de eso porque ya tengo un presupuesto y no lo quiero exceder y bueno chicas esto sí o sí es un hit estas cositas para escobilla para lavar las ventanas los baños no está súper chévere chicas hola mis amores muy bonito día hoy estoy aquí entiendas ahora chicas y qué les digo a mí me encantó este ahora es que les voy a mostrar cómo está bien surtido la verdad compras funcionales chicas y bueno así damos les doy la bienvenida a todas miren lo ordenado que es lo bastante surtido chicas miren esto está súper surtido es un ara que se los recalmiendo miren 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 cómo es este ara súper chévere miren aquí están todos los surtidos los pasillos súper amplios no la verdad miren todo a gusto de venir a este ara chicas súper chévere bueno chicas por aquí estamos debatiendo en que los huevos triple a miren el tamaño que es la verdad que es la verdad que lo veo igual que al a solo vamos a compararlo vamos a comparar no es mucho la diferencia chicas así que qué es decidirán yo prefiero comprar los de 15 mil porque no es mucho la diferencia si se viera y era bueno listo pero no no hay mucha diferencia la verdad en cual es como ustedes los de 17 500 o los de 14 4 novenos bueno chicas ya estoy aquí en mi apartamento chicas este voy a hacer hoy arroz de frijol tengo por aquí frijol de tiendas de uno voy a hacerlo yo los frijoles lo hago en olla de presión ya por aquí tengo el frijol ya lavado previamente voy a agregarlo aquí y voy a hacer atún voy a hacer atún hoy es viernes y quería como yo no soy de las que guarda las tradiciones ni que viernes de las cuaresma hay que comer pescado y eso pero bueno en esta época que estamos entrando en el mes de marzo en donde lo primordial es tener como una conexión más con dios saber de que jesús murió por nuestro pecado por nuestra vida que pagó un alto precio por nosotros por ti y por mí a mí me gusta hacer dulces a mí me gusta hacer comidas como esas tradicionales que nos enseñaron nuestras abuelas nuestras madres entonces no es una obligación así lo veo yo no es una obligación de que si hoy como carne dios me va a maldecir y me va a castigar no sé eso va más allá la verdad es que las tradiciones a veces nos ponen unos pesos encima y unas cargas y recuerden de que jesús lo que dice es que si nosotros estamos cargados y cansado que fuéramos a él y él nos dará paz y tranquilidad y tranquilidad y él nos ayuda con nuestras cargas entonces para nada soy de esas personas que condenan de que si comen carne de que si comen cerdo de que no yo creo que eso va más allá el sacrificio de jesús aquí en la tierra no fue porque si comiera carne o porque si comiera pescado en este en este tiempo vamos allá vamos allá baja más baja más allá de una relación va más allá de confesar nuestros pecados va mucho más allá entonces aquí voy a hacer arrocito de fríjol con atún con atún oigan este yo ayer fui a las tiendas de de uno hacer compra hoy es 15 ayer fuimos a hacer compras y chicas una revolución que hay en las tiendas de uno aquí estoy echando la vuelta a los fríjoles chicas porque niñas yo no sé la gente como compra cada a artículos nuevos de temporada en tiendas a la tienda de uno le soy honesta este sé que hay muchas cuentas sé que hay muchos tanto como aquí en youtube como en instagram que son muy es que quiero decir los términos correctos porque después se malinterpreta nos incitan al consumismo chicas y yo creo que estamos en una en un año en donde debemos de ser sabias y en donde debemos mirar los tiempos y si no nos dice en su palabra de que todo tiene su tiempo y cuando nos dice que todo tiene su tiempo hay tiempo de cosechar puede trabajar y tiempo de recoger esa cosecha hay tiempo de llorar y tiempo de reír hay tiempo para todo y yo creo que el 2024 un año en los tres primeros meses yo no sé si ustedes le ha pasado está difícil la cosa está difícil la cosa las ventas no están buenas chicas por lo menos yo que mi emprendimiento como tal es ventas y yo puedo ver el inicio del año como va a ser el resto del año déjenme y las cuadro por aquí entonces chicas este ayer yo estaba hablando con con mi hermana y está le estaba diciendo no, nena, lo que pasa es que este 2024 es un año en donde debemos de saber administrar los recursos hay mucha gente despidiendo personal porque las ventas no están bien chicas y esto es a nivel internacional porque aquí en Colombia solemos hacer que nosotros estamos aislados del mundo chicas, todo es un círculo un ciclo todos los países se conectan las economías se conectan las finanzas se conectan todo, todo, todo y somos un mundo capitalista entonces este 2024 el consejo que yo les quiero dar y que yo estoy aplicando en mi vida y que se va a ver reflejado un poco en mis en mis en mi contenido no soy de las que compro todas las promociones compro lo que necesito voy al Dollar City y a veces chicas a veces no compro porque realmente ir al Dollar City es Dios mío bendito o sea es tener dominio propio o sea ahí es cuando uno tiene dominio propio y sobre todo cuando uno tiene el en X en David Plata o en Banco Colombia o en X banco plata ahorrada y tú dices yo necesito esto pero de verdad chicas o sea quiero que entremos por lo menos quiero que mi canal sea un canal más más aterrizado la realidad no quiero mostrar blog por mostrar blog que me compré que estuve no sé qué que estuve no sé cuánto si estoy en el Ara estoy comprando mis compras si estoy en el Dollar City a veces estoy haciendo contenido y en el Dollar City yo compro mis mis productos de aseo acá aterrizo acá aterrizo todo esto mi contenido en el canal de decoración chicas va a ser contenido que yo uso si hago un jarrón es porque lo voy a usar si cambio si remodelo algo es porque realmente me proyecté hacerlo no porque ah no es que está de moda los muebles negros entonces como yo tengo unos muebles marfil tengo que salir de eso los voy a regalar y me voy a comprar otros para que mi canal esté a la última moda respeto mucho las otras cuentas respeto mucho la dirección el rumbo de cada persona pero de mi no esperen que esto sea un canal de 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 mucho de mucho consumismo yo no soy así chicas cada peso que yo me gano lo tengo que saber administrar porque como les digo en mi alrededor hay muchas personas que han perdido su trabajo y que los negocios nosotros que somos emprendimientos que tenemos un emprendimiento no dependemos de una empresa nos está costando vender entonces chicas yo aquí no puedo venir a colocar una careta ay no es que van y mira lo que compro van y mira esto no chicas yo no soy así yo no puedo ser así entonces si quiero dejar esto bien claro las personas que me siguen me seguirán por mi realidad me seguirán porque realmente se sienten conectadas con lo que yo hago que yo cocino que yo hago limpieza que si yo hago mis compras porque chicas tenemos que comprar pero no que yo voy a hacer un largo contenido de que mira lo que me compré que si ahora sacó no sé cuantas cosas yo me compré todo o sea no esa no soy yo esa no soy yo y yo no tengo dinero chicas para estar trayéndole tanto 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 contenido de tanto consumismo y tampoco quiero que ustedes se sientan como que ay dios mío si ya tiene esto porque así son las mujeres si ya tiene esto porque yo tengo esto chicas cada quien tiene sus procesos cada quien tenemos nuestro proceso entonces yo estoy en un proceso diferente de pronto de ustedes de pronto aquí me siguen chicas que tienen una economía estable que tienen buenos recursos y bien cojan lo bueno y deseesen lo malo pero yo Vanessa Charlie no voy a tener un canal en donde van a ver compré tal cosa y en otro video compré tal tienda no chicas no no de verdad de que no voy a hacer esa banderita de que este es un canal de consumismo no soy así vuelvo y le digo obviamente yo tengo que crear contenido y obviamente de la colección de tiendas de la colección de D1 cosas que no tenga muy puntuales las voy a comprar obviamente yo también les ofrezco mis productos pero yo sé que todo el mundo no tiene los recursos para comprarme los aceiteros para comprarme los los candelabros y si es tu caso de que quieres proyéctate yo tengo hasta plan separe proyéctense van y mira te voy a abonar 20 mil pesos yo o sea chicas yo creo que yo tengo que ser transparente porque ustedes en cualquier redes sociales me pueden me pueden escribir un mensaje que si yo me robé la plata entonces si quería que me prestaran atención en estos minutos se fue largo un monólogo pero si quiero tener muy claro chicas que a las que vengan bienvenida sea y yo estoy llorando porque esta comunidad es una comunidad muy sólida chicas y es muy bonito esta comunidad que estoy creando con ustedes y a las que estén aquí si es de su estilo de vida quédense las invito y las quiero y las amo pero si las personas que están aquí quieren es que van y muestren 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 con su mismo con su mismo con su mismo chicas me da mucha pena decirlo pero no es el canal hay muchos canales que muestran eso aquí en mi canal no aquí en mi canal no y bueno y me quedaré con las que sí las que quieran montarse en mi bus bienvenida sea soy una persona sí soy una persona que cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos a mí eso me lo dijo una amiga nos dio una charla de finanzas y yo me esa palabra me quedó sellada 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 yo no soy la mejor financiera no para nada aquí el que hace ese trabajo es mi marido es un excelente excelente él administra bien los recursos yo qué hago yo de pronto no administro bien la plata es algo que estoy trabajando pero yo sé administrar la producción somos un equipo somos un equipo entonces voy a poner los frijoles chicas porque tengo que editar el video que les voy a poner ahora en el canal de decoración de un tour que les hice en tiendas a Dolar City pero es algo más educativo más educativo de que tienes que comprarlo véanlo 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 voy a tratar de que mi contenido sea algo más educativo que si voy a hacer un tour por las tiendas miren esto sí es necesario compren esto sí sí necesitan pero no que Dolar City sacó los últimos los últimos entonces tienes que comprarlo todo no 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 eso no no va no va con mi estilo de vida no va yo no puedo aquí fingir algo y acá estando contando las monedas no puedo chicas nos vemos oigan miren aquí tengo el agua de los frijoles aquí puse a escurrir un poco el frijol porque se me ablandaron mucho chicas entonces lo que voy a hacer es que el agua voy a tomar el agua la medida aquí ya tengo el arroz voy a agregar así un poquito de agua y espero que el arroz esté un poquito más blandito para echarle el los frijoles aquí echo aceite oigan chicas hoy estuve en tiendas aro que saque tú de allá y ayer estuve en tiendas de uno chicas y dios mío bendito de la vida el aceite de oliva está en 24 mil y pico casi 25 en tiendas de uno y en ara está en 21 chicas no compré no compré aceite de oliva las ensaladas por ahora van a esperar hasta que eso baje y lo que compré fue mantequilla para hacer los huevos porque realmente los huevos uno debe de hacerlos con mantequilla mantequilla no margarina y no chicas no compré no lo compré porque me parece una exageración que de 16 mil pesos te suban un producto 3 mil hasta 7 mil pesos no señor bueno aquí voy a tapar y voy a echar un poquito de sal porque voy a hacer un guiso al arroz con tomate cebolla y ajito y ajito y ajito y aquí aquí voy a agregar aceite para sofreír las verduras que tengo aquí pero yo le quiero echar un poquito de ya les voy a decir que les voy a echar un poquito de achote chicas voy a echarle achote miren miren aquí le voy a echar un poquito achote así algo muy pequeñito y ahora sí vamos a sofreír toda esta verdura esto también lo voy a hacer para el el arroz y el atún vamos a subir un poquito más a la llama ahí y también le vamos a agregar el ajo chicas aquí yo tengo el ajo miren agregarle todo el ajo vamos a mezclar y esperamos que esto ya esté sofrido para agregarle al arroz y hacer nuestra tinta echamos sal al gusto si quieren echarle magi también le echan un poquito de magi orégano o sea son de rey yo lo voy a echar mis amores miren aquí tengo el sazón de rey así un poquito más y mezclamos voy a echarle también pimienta y un poquito de sal bueno mis amores así está el proceso de hacer arroz de frijol voy a sacar un poquito más el sartén para agregarle el guiso chicas vamos a agregarle el guiso así para que no se quede sin guiso y ahora sí vamos a agregar el ay que no se me caiga el frijo vieron como está como de agua y tú ahora sí mezclamos vamos a mezclar y esto lo voy a manejar que esté a juego súper 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 lento bajito 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 voy a cambiarlo porque este como el de atrás el mío es el más ahí voy voy a ponerlo súper bajito y aquí voy a poner acero el arroz y aquí tengo esto un desastre chicas y aquí voy a agregar el atún bueno y ahora sí llegó el momento de la verdad anda se me cayó vamos a agregar el atún se lo tengo que sacar con ayuda de una cucharita porque miren ya miren así va quedando el atún por acá ya tengo el arrozito estoy esperando que ya esté esto lo voy a acompañar con ensalada agüita para mí para mi marido y mi hija jugo y un buen dinero banano oigan miren por eso es que yo les comento que las frutas y verduras hay que lavarla miren este perejil lo compré en tiendas ahora y miren la cantidad de sucio que cosa tan impresionante y uno ve que esta vaina está limpia pero cual chicas miren voy a quitarle esa agua y voy a agregarle un poquitico de este de límpido un poquitico porque a mí las verduras lo que es el la lechuga la espinaca el brócoli el flor todas esas verduras que realmente no las comemos crudas por decirlo así porque si no las comemos crudas a mí me gusta miren es que todavía sigue saliendo agua dios bendito de la vida sucia miren miren voy a agregarle voy a traer también la lechuga pero voy a traer la lechuga cuando ya esté limpio porque aquí no hago nada miren es que sale muy hasta que yo no deje de ya de sacar esa tierra claro esto está sembrado en tierra chicas por mucho que a nosotros nos presenten estas verduras limpias hay que lavarlas hay que lavarlas miren así mismo voy a hacer con la lechuga chicas la lechuga no se lava con bicarbonato no se lava con este vinagre no usted échele unas goticas miren unas goticas de de limpio porque hay que matar los gérmenes de la lechuga el gusanito ese yo lo voy a dejar aquí con agua lo voy a dejar aquí con un poquito de agua y vinagre es dos tres goticas de vinagre eso no va a hacer un chorro en este caso una gotita ahí estoy esperando a que se viene y voy a echar miren lo que voy a echar miren miren ahora esto me está siguiendo la roca ya así eso es todo lo que voy a echar de vinagre y lo voy a dejar aquí lo voy a cerrar mientras vengo voy a dejarlo aquí chicas así quedó mi almuerzo el día de hoy arroz de frijol atún ensalada chicas y agua que tengan buen provecho y que el señor siga bendiciendo sus mesas chau 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 ¡Gracias!